Sin más información, instituciones iniciaron con las jornadas de fumigación en los cultivos para evitar afectaciones por la proliferación de la langosta. Esas personas se desplazarán a diferentes zonas como el volcán de San Salvador, Santa Tecla, Coatepeque, Antiguo Cuscatlán y Nuevo Cuscatlán, para evitar afectaciones en los cultivos causados por la plaga de la langosta. Vamos a estar tres días acompañando estas fumigaciones que se hacen a través de esas motodombas que tienen un motor adicional para poder esparcir de manera eficiente el químico que se le va a esparcir, que no es dañino para la población vegetativa de la zona. Estas acciones son acciones sostenidas que han permitido a la población asegurar sus cultivos, asegurar su seguridad alimentaria, en el cual estaremos participando con diferentes tipos de instituciones como los equipos tácticos de la Dirección de Protección Civil, todo el equipo de trabajo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Armada, gestores territoriales, territoriales, perdón, y todo el acompañamiento del Sistema Nacional de Protección Civil. En total vamos a tener cuatro y cinco instituciones participando. Autoridades resaltaron que mantienen controlada a la langosta y que durante esa época tiende a proliferarse. No afecta en nada a la seguridad alimentaria y nutricional de nuestra población. Queremos decirle que hemos identificado la variedad y que no es dañina para hortalizas, frutales y granos básicos. Así como también no afecta de manera muy profunda los cafetales, que es donde ahí salida la mayor población. Son más de 80 elementos de diferentes instituciones que realizarán acciones preventivas en los cultivos. Durante 2020 se emitió una alerta a nivel centroamericano por una advertencia del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria por la presencia de langostas voladoras, las cuales fueron identificadas en al menos dos puntos del oriente del país, en San Vicente y San Miguel, que pusieron en riesgo los cultivos de maíz, caña de azúcar y pasto. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.